Observen estos dos circuitos impresos y díganme que notan de diferente. Y no, no es la terminación que en una es plateada y la otra es dorada. Vamos a verlo más de cerca. Noten como en la placa plateada cuesta bastante más distinguir la serigrafía. Y no, no es un fallo de fabricación. En este video les voy a mostrar que lo provocó y como lo pueden evitar o solucionar. Este video es patrocinado por JLCPCB, empresa fabricante de circuitos impresos en China que ofrece terminaciones profesionales a precios muy accesibles. Simplemente ingresamos en su página web, subimos nuestro archivo Gerber, seleccionamos los parámetros de fabricación como color de máscara, espesor, cantidad y terminaciones tras lo cual solo nos resta realizar nuestro pedido. Así de sencillo obtendremos PCBs con acabados excelentes en solo unos pocos días. Los recomiendo ampliamente. Para más información visite jlcpcb.com, link abajo en la descripción. Aquí tengo abierto el proyecto en cuestión que se trata obviamente del voltímetro amperímetro digital del cual ya hemos hecho varios videos acá en el canal. Si no los vieron se los voy a dejar por acá en una tarjeta y debajo en la descripción. Es el circuito impreso, no tiene absolutamente ningún misterio, acá lo podemos ver en la vista 3D, pero el problema yo lo tuve al momento de exportar el Gerber. Y como ustedes pudieron ver en las imágenes que les mostré al principio, mandé a hacer dos versiones diferentes, pero en una pueden ver que la serigrafía es mucho menos legible. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, vamos a verlo. Primeramente obviamente vamos a generar nuestro archivo Gerber. Lo generamos. El parámetro que nos va a ayudar a determinar qué nivel de legibilidad va a tener nuestra serigrafía es este parámetro, que es justamente el que nos va a definir la resolución de nuestra serigrafía. Como ven, acá por defecto está marcado en 500 DPI, pero vemos que tenemos varias opciones. Cuanto más alta sea esta variable, mejor definición, mejor resolución vamos a tener con nuestra serigrafía, pero por consiguiente nuestro archivo Gerber va a ser más pesado. Les voy a mostrar varios ejemplos para que noten la diferencia. Vamos a arrancar por 125 DPI, generamos el archivo Gerber y lo abrimos en el visor. Bien, a simple vista parece que no hay nada extraño, pero fíjense qué pasa cuando nos acercamos a la serigrafía. Podemos ver en este caso que el alto total de la letra que compone nuestra serigrafía son simplemente cuatro barras horizontales que trata de darle forma a la letra. Vamos a generar un nuevo archivo Gerber, pero esta vez aumentando la resolución. Vamos a generar otro archivo Gerber y vamos a generar uno de, por ejemplo, 500 DPI que es el que trae por defecto. Vamos a generarlo, lo reemplazamos al existente, no hay problema. Y fíjense ahora... Y fíjense ahora que esto ya es otra cosa, podemos ver que nuestra letra está generada por muchas más líneas y por consiguiente obtenemos una mejor definición. Si bien este no es el método más moderno para realizar este proceso, ya que en la actualidad directamente se puede vectorizar el circuito impreso, pero lamentablemente a la hora de la fabricación, el hecho de que sea vectorizado o que sea un mapa de bits cuando se trata de fuentes muy muy chiquitas, es decir, de letras que tienen una altura muy pequeña, realmente no va a ser la diferencia porque ahí simplemente dependemos de la resolución con la que puedan imprimir nuestra serigrafía. Vamos a imprimir por último, vamos a hacer una última exportación de Gerber, en este caso a 1000 DPI, que es lo que yo les recomiendo siempre que sea posible, exporten a la mayor resolución, al menos acá en Proteus, le damos a OK. Y acá tenemos un Gerber generado a 1000 DPI. Como pueden ver tenemos muchísima mejor resolución en la fuente, esto se nota a la perfección, sobre todo cuando se trata de letras. Fíjense que tenemos una muy buena representación, un muy buen dibujado, si bien los bordes no son perfectos, obviamente, porque tenemos ciertas restricciones, está realmente muy pero muy bien logrado. Y ya les digo, cuanto más resolución tengan, mejor va a ser la definición que tengan en su serigrafía. Voy a pasar a mostrarles una comparativa de las cuatro posibilidades que tenemos acá en Proteus, en cuanto a resoluciones, para exportar nuestro Gerber, para que saquen sus propias conclusiones de con cuál deberían quedarse. Como ya les adelanté, la respuesta es obvia, siempre que sea posible vamos a exportar a la mayor resolución posible, en mi caso 1000 DPI. Entonces, ¿qué ocurrieron con mis circuitos impresos? Bueno, lamentablemente uno de ellos, el que está con la terminación en dorado, fue exportado a 1000 DPI, pero lamentablemente la terminación plateada fue exportada a 250 DPI, es por eso que tengo una tan deficiente calidad en la serigrafía de ese circuito impreso. Lamentablemente es un error que se me pasó por alto, a la hora de realizar la configuración en la exportación de mi Gerber, pero bueno, son errores que pueden pasar, y lo importante es que podamos aprender de ellos, y ver cómo los podemos solucionar, para no volver a cometerlos en el futuro. Así que si este pequeño tip, si este pequeño consejo les ha ayudado, les agradezco que dejaran un buen me gusta en el video, y se suscriban para no perderse de ningún video, y lo compartieran con aquellos que crean que les pueda interesar. Si tienen interés en aprender a utilizar esta potente herramienta, de diseño de circuitos impresos como es Proteus, les voy a dejar por acá en la tarjeta, y al final del video, la lista de reproducción completa, con todos los videos que incluyen este tutorial, para el manejo básico desde cero, de esta herramienta de diseño, que es Proteus. Ahora si me despido, por acá en pantalla, les voy a dejar otros videos que estoy seguro, que les pueden interesar, un botón para que se suscriban, y por mi parte, sin más que decir, me despido, hasta el siguiente video.